Ahí está grabando, salió. Ahí está grabando. Ahí está grabando. Ahí está grabando. Ok, vamos a hacer una pequeña prueba de motor. Como si no tenemos uno, no tiremos de poder. Parking Reset, Divinor Close, Windows Close, Anceledos, Play Instruments, Wheel of Red. Ok. Ahí está grabando. Está grabando de instrumentos. Ok. Doscientos pies son de terreno. Ahí está en la sección. Sí. Ahí está grabando de Senado, Emailer ML 290. En la carreraniota Senior security grid, tiene que irse un GTX 90% vaisse de super ohely. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. a un punto de despedida las de ahí 20 ocho a un punto de despedida ok ok entonces en la mitad de despedida en el punto de despedida vamos a hacer un punto de despedida y vamos a terminar a despedida a un punto la encuesta radio en el 28 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 ¿Qué se trata de eso? ¿Qué se trata de eso? ¿Qué se trata de eso? ¡Esa cara, güey! ¡Sonríe, cara! ¡Suscríbete! ¡Libre, derecha! ¡Suscríbete! ¡Libre, izquierda! ¡Ok! Entonces... La segunda, ¿vale? ¡Listo, vámonos! ¡Libre, derecha! Libre, derecha! ¡Lablabla! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.